¿Qué es el proyecto de Insecticidas Agroamigables? Estamos en la EF-1007 Escuela Normal, invitados especialmente a esta Feria de Ciencias Sociales, pero también para entregarnos un proyecto, que es este proyecto de insecticidas agroamigables, que tuvo una presencia y una importancia destacada en la provincia del Chaco, y ahora se van a presentar a la Feria de Innovación Educativa a nivel nacional. Tiene que ver con insecticidas, ¿verdad?, que sirvan para cuidar nuestro medio ambiente y que son obtenidos de aceite de plantas autóctonas. Es un hermoso proyecto de investigación y de experiencia que quieren que llegue a la Cámara de Diputados, por eso nos han invitado y agradecemos esta invitación, para que se pueda trabajar una legislación y también una promoción en el aspecto industrial y comercial. Realmente estamos viendo un trabajo muy productivo en todos los estantes que estuvimos, la participación de toda la comunidad educativa, docentes, padres y familia, y un trabajo y un estudio de investigación impecable de todos los alumnos. Así que vemos que lo fundamental aquí es recuperar los valores, revalorizar los conocimientos de las familias, de los pueblos originarios, y aprovechar todo en función de defender el derecho fundamental a la vida y al cuidado del medio ambiente. Así que nos vamos muy satisfechos porque nos han invitado, y nosotros por participar de esta feria que es muy enriquecedora. Gracias por ver el video.